Hola y bienvenido a un nuevo video, jugos naturales para subir de peso. Mientras que muchas personas desean bajar de peso, otras desean aumentarlo. Existen muchos factores que pueden causar que una persona tenga bajo peso, comenzando desde la genética, la alimentación, el estrés, entre otros más. Independientemente de las causas, es importante preocuparse por la alimentación. Una alimentación adecuada es vital para el correcto desarrollo del organismo. Una dieta rica en frutos secos, productos lácteos y otros alimentos es importante, ya que estos alimentos contienen calorías, lo cual te ayudará a ganar peso. Muchas personas equivocadamente consumen en exceso comida rica en grasa, lo cual puede perjudicar la salud tarde o temprano. A continuación, veremos algunos jugos naturales para subir de peso, los cuales aportarán los nutrientes y calorías que tu cuerpo necesita para subir de peso de forma saludable. Toma nota. Jugo para subir de peso número 1. Este jugo contiene 300 calorías. Para este jugo necesitarás un vaso de leche de soya, una cucharadita de germen de trigo tostado, dos cucharadas de chocolate en polvo, una banana o plátano mediano y una cucharada de crema de cacahuate. Preparación. Lava y pela la banana o el plátano. Córtalo en trozos. Después, colócalo en la licuadora junto con los demás ingredientes. Licúa a alta velocidad hasta que todo se integre. Si queda espeso, puedes agregar más leche. Para las personas con bajo peso, se recomienda tomar un vaso de este jugo al día. La mejor hora de hacerlo es en el desayuno. Jugo para subir de peso número 2. Este jugo posee 270 calorías. Necesitarás una taza de leche descremada, la pulpa en cubos de un mango, una banana o plátano, una taza de yogur de fresa light y una cucharada de linaza. Preparación. Lava, pela y corta en trozos la banana o el plátano. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. Licúa muy bien a alta velocidad hasta que todo se integre. Ahora, sirve un vaso diariamente por 30 días seguidos. Luego, debes descansar dos semanas y vuelves a repetir. Jugo para subir de peso número 3. Este jugo contiene 467 calorías. Necesitarás media taza de leche descremada, un puñado de almendras, media taza de helado de café y dos cucharadas de chocolate en polvo. Preparación. Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa a alta velocidad hasta que todos los ingredientes se integren. Se recomienda tomar este jugo en días alternos. Puedes tomar este jugo como postre después del almuerzo hasta que logres el peso adecuado. Recomendaciones finales. Es importante que comprendas que el aumento de peso debe ser gradual. De esta forma no te harás daño a ti mismo. No te desesperes. Es mejor lento, pero seguro. Si constantemente estás bajo estrés y tensión nerviosa, trata de cambiar tu ambiente practicando técnicas de relajación. Es la mejor forma para mantener el estrés cotidiano. Trata de tener un mínimo de 5 comidas al día. Cuanto más fracciones los alimentos durante el día, mejores resultados tendrás a la hora de subir de peso. Evita comer demasiado en el almuerzo y la cena. Cuando esto sucede, saturarse el estómago, lo cual impide que incorporen nuevos y variados alimentos al organismo. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma, todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores. Solo dale click para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.